Por más de 50 años, Colombia ha sufrido los ataques del terrorismo, las bandas criminales, el narcotráfico y la delincuencia común. Para hacerle frente a este reto, las Fuerzas Armadas se han fortalecido y modernizado. Hoy, estas fuerzas están más fuertes que nunca. Fuerza pública con mejor movilidad y capacidades estratégicas. Más inteligencia. Más capacidades. Más presencia en el territorio. 25 mil nuevos policías, 5 mil soldados, 9 fuerzas de tarea conjunta, 9 policías metropolitanas. Una fuerza naval, 6 brigadas móviles, 2 batallones de fuerzas especiales y 3 brigadas de infantería de marina. Los resultados están a la vista. En cifras, el avance es contundente. El ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que en el país se ha reducido sustancialmente la presencia de grupos armados ilegales, así como los actos de terrorismo. El 96% de la población, cerca de 45 millones de colombianos, tienen retos y problemas en seguridad que no son distintos a los de países similares a Colombia. En el 93% de los municipios del país, no se registran hoy acciones terroristas. Y en el 88% de los municipios, no hay presencia de FARC ni ELN. Las fuerzas militares confirmaron la neutralización en combate de Freddy Romero, alias Jaime Crespo, jefe del Frente 43 de las FARC. Todo esto fue posible gracias al plan de guerra de espada de honor, que puso a la retaguardia a los guerrilleros de las FARC y del ELN. Estos angelitos no están allá en La Habana, hablando de entregar las armas porque están ganando. Están hablando de entregar las armas porque ustedes los tienen acorralados, arrinconados. En estos últimos cuatro años, 54 cabecillas de las FARC y 17 del ELN quedaron fuera de combate. Las autoridades reportaron que se presentó un combate con integrantes del Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN en el sur del departamento de Bolívar. En el hecho murió el jefe de esa organización, Luis Eudardo Chavarro, conocido con el alias del Pollo. Las bandas criminales también han sido golpeadas. 42 de sus jefes han sido neutralizados y de las 33 organizaciones que había en 2006, hoy solo quedan tres. Pero el plan Espada de Honor no solo ha golpeado cabecillas de la guerrilla y la delincuencia. Su efecto también es significativo en la desmovilización de terroristas. En esta guerra, ellos no están solos. Se creó el Fondo de Defensa Técnica y Especializada para los Miembros de la Fuerza Pública, Fondetec. Ustedes serán protegidos en forma permanente, antes, durante y después de este proceso. El plan Corazón Verde, diseñado como una estrategia de gobierno para proteger al ciudadano, arroja resultados importantes. Ustedes han hecho milagros en Colombia en contra del crimen, en contra de grupos terroristas y contra los carteles de droga. Algo que la gente no pensaba posible. No todos saben de los logros alrededor del mundo. En el último año, el homicidio, el hurto a automotores, personas, residencias y comercio. El secuestro extorsivo han disminuido a índices históricos. No tiene marcha atrás la cruzada contra las ollas al servicio del consumo y venta de drogas ilícitas. Esta cruzada que se inició muy temprano en Bogotá y ha abarcado operaciones en Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Manizales, Cartagena, entre otras ciudades. Colombia es referente mundial para otros ejércitos del mundo. A la fecha, se han entrenado más de 18 mil militares y policías de 60 países. El entrenamiento es apegado a la realidad de la situación actual en la que se vive en todo lo que es Sudamérica. Tendiente y hablamos de un idioma universal de lo que es el respeto a los derechos humanos para todos nuestros procedimientos. ¿Con qué? ¿Cómo se llama eso? La cooperación internacional es una prioridad para las Fuerzas Armadas. Se logró la firma de un acuerdo con la OTAN que busca fortalecer las capacidades en materia de inteligencia. El reconocimiento al liderazgo del sector defensa es evidente, con la participación de Colombia en ejercicios internacionales de primer nivel. La deuda con estos héroes es impagable. Ellos lo han dado todo por defender la patria. Son unos héroes que sigan para adelante, que están luchando por un país que los queremos y les mandamos muchas saludos y gracias y fuerza adelante Colombia. Gracias niños por dar la vida por nosotros y que Dios me los bendiga. Vivienda, salud, educación, rehabilitación y beneficios salariales han sido una prioridad en estos últimos cuatro años. La inversión es gigantesca. Además de esto, hace solo unos días el gobierno creó el subsidio familiar, que hoy ya disfrutan los soldados e infantes de Marina Profesionales. Y no solo eso, se creó la prima de retorno a la experiencia para patrulleros y subintendentes de la policía. Nuevos vientos soplan en Colombia. La paz está cada vez más cerca y todo gracias a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. De la mano de ellas se seguirá escribiendo esta historia, porque las Fuerzas Armadas son progreso, bienestar y lo más importante, están en el corazón de los colombianos y allí se van a quedar. La paz está cada vez más cerca y todo gracias a las Fuerzas Armadas.